Tenemos Dune en los cines, ayer tuvimos el tráiler de Rebel Moon parte 2 y ahora el tráiler de The Acolyte, la nueva serie original para Disney+, ambientada 100 años antes de Star Wars La Amenaza Fantasma. Estamos viviendo una etapa de la ciencia ficción espacial o fantasía espacial o space opera. Yo sinceramente, si ustedes saben cómo y en qué se diferencia lo que es una space opera con ciencia ficción espacial, lo agradecería muchísimo porque es algo que todavía no entiendo. Toda la vida escuché que Star Wars era space opera, pero ahora lo estoy dudando o no. Es más, yo lo veo más como una fantasía espacial. ¿Y eso es space opera? Bueno, déjenme en los comentarios, por favor. Haciendo una leve introducción a lo que es The Acolyte, como bien dije 100 años antes de Star Wars Episodio 1, esta serie se va a estrenar el 4 de junio, estamos a nada, pero la realidad es que venimos muy mal con las series de Star Wars en Disney+, y con las series originales en general de Disney+, relacionadas también a lo que es el universo de Marvel. Yo no voy a perdonar nunca lo que se hizo con el personaje de Obi-Wan en la serie Obi-Wan, que fue una de las peores cosas de Star Wars que vi en general. Pero me estás hablando de que ahora vas a ambientar una serie en esa era, esa edad que a mí de chiquito me enamoró y me fascinó, porque yo crecí viendo las precuelas. Esas eran mis películas de Star Wars, que luego fui creciendo y desarrollando mi cerebro y me di cuenta que eran malas películas y que las buenas eran las originales. Pero le tengo demasiado precio a las precuelas, demasiado. Y que ahora rondemos más o menos en esa época, en esta serie, y que además entiendo yo que sé muy poco sobre lo que va a tratar esta serie de Acolyte, entiendo que nos vamos a estar posicionando, vamos a estar teniendo la perspectiva del lado de los Sith. Me parece increíble, así que basta. Vamos ya a ver este trailer. Bien. De momento 10 de 10. Esto es mi Star Wars. Este momento, esta edad, esta era. Por favor, que esto esté hecho con amor. Ok, tenemos a Trinity. Ah, es el lector de Squid Game, ¿no? Esto no es sobre lo bueno o malo. Esto es sobre poder. Veo cosas bien... Y veo cosas mal. Esto es algo que... Entran las cosas bien definitivamente. Ese final me puso la piel de gallina. Iba a dar una opinión un poco negativa, un poco de tirar abajo lo que puede llegar a ser esta serie, pero al final hubo dos momentos... En realidad recuerdo un momento en el cine en donde fui a ver una película que esperaba con muchísimas ansias y lloré con el opening, con simplemente la presencia del logo de esta franquicia en los cines. Y fue cuando vuelve Star Wars a los cines con The Force Awakens. Lloré. En ese momento en que escuché la música y que vi el logo de Star Wars The Force Awakens, empecé a llorar. No me considero un increíble, increíble, increíble fan y que sabe absolutamente todo de Star Wars, pero es que es mi infancia. Y bueno, viendo un poco este tráiler, no sé si siento un poco esa bajada quizás de presupuesto que puede llegar a ver en casi todas las series de Star Wars, sacando quizás Andor, que es la más, desde mi punto de vista, cinematográfica que se puede llegar a ver. Pero porque es más un drama, es otra cosa de esa serie. Pero vamos a ver The Mandalorian, Boba Fett, Obi-Wan Kenobi. Como que tienen esa sensación de que realmente estás viendo una serie. Y yo lo que quiero ver en Disney Plus es como, por ejemplo, lo que yo sentí con Ahsoka. Yo sentí estar viendo realmente una película de Ahsoka, obviamente dividida en varios episodios, y viéndolo en Disney Plus. Y yo quiero sentirme de esa manera cuando vea The Acolyte. Y hay algunos planos, hay algunas secuencias donde vos notás que si tuvieses el presupuesto de una película que sale en los cines, esta pelea, esta secuencia, esta escena tendría otro impacto, estaría rodada de otra manera. Y tuve esa sensación viendo alguna que otra escena en este tráiler. Pero ¿qué pasa? Llega al final y se me puso la piel de gallina y necesito ver esto ya. Y que por favor, como bien dije mientras veía el tráiler, de que esto esté hecho realmente con amor. Desconozco quiénes son los guionistas, con esto desconozco quiénes son los productores, que realmente sepan del mundo de Star Wars y que le den ese cariño que por ejemplo pudimos llegar a ver en Ahsoka. Que te puede haber gustado, te puede haber gustado más o menos, estar en contra en algunos aspectos y conceptos que te mostraron en esa serie. Pero hay algo que es indudable, de que esa serie, Ahsoka, se nota un cariño que por ejemplo no tuvo para nada Obi-Wan Kenobi, que únicamente fue poner a Ewan McGregor, volvernos a traer a Darth Vader y utilizar el nombre de Obi-Wan para vendernos un producto en Disney+. Eso fue Obi-Wan. Espero que esto sea otra cosa, sea un nuevo producto de Star Wars que a los fans y a los no fans nos enamore y nos genere unas ganas de que se estrene el próximo capítulo y seguir viendo y seguir viendo y querer sumergirnos en este universo fantástico que es el de Star Wars. Y vayan a ver Doom 2 a los cines y ya la viste, anda a ver de vuelta. Yo probablemente esta semana voy a ir una tercera vez. Nada, quería utilizar este espacio para decir eso.